Aquí está el Delfín, listo, va, miupar La mejor hinchada de Manaví, la tiene el Delfín de Manta La mejor hinchada es la del Delfín La mejor hinchada de Manaví, la tiene el Delfín La mejor hinchada de Manaví, la tiene el Delfín La mejor hinchada de Manaví, la de Delfín Vamos a llevar la cereal Delfín tiene la mejor hinchada de Manaví Nosotros apoyamos a Delfín y tiene la mejor hinchada de Manaví Hola, soy Maiko Lendara, juego de volante central Y quiero decirles que la mejor hinchada es la de Delfín Dale, dale, dale Delfín Esta semana demostraremos que Delfín tiene la mejor hinchada de Manaví Dale, dale, dale Delfín Hay que ganarle al rival Ponle la garra que pone el pescado